Lisbeth Rodríguez, mejor conocida como la chica Badabun, por el programa que conduce Exponiendo Infieles transmitido por el canal de YouTube de Badabun, confesó que fue abusada por su padre. Dicho señalamiento fue transmitido por la youtuber a través de su canal. Lisbeth detalló que la amarga experiencia la vivió a tan solo 5 años de edad en el video en el que la chica Badabun revela la supuesta agresión por parte de su padre. Tiene una duración de 11 minutos mismo que comienza advirtiendo que el video no es algo convencional, pero es un video necesario. Además pidió a sus seguidores a que compartan con el mundo y alcen la voz en caso de que sepan de alguien o a su vez sean las víctimas de acoso o abuso sexual. La persona que se decía ser su papá la tocaba por las noches, confesó Lisbeth. Lisbeth Rodríguez pensaba que se trataba de un delincuente que había entrado a su casa, pues nunca se atrevió a abrir los ojos por miedo. Después cayó en la conclusión de que era su padre. Fue entonces que un día decidió contarle a su madre lo ocurrido. La hice que me prometiera que no le iba a decir nada a mi papá. Me dijo que estaba bien, que no le iba a decir. Entonces yo le dije a mi mamá, mi papá me toca en las noches. Cuenta en su video. Sin embargo, la mujer inmediatamente salió de la habitación y al preguntarle al supuesto agresor, este negó totalmente el señalamiento en su contra. Fue ahí que Lisbeth Rodríguez decidió no contarle más cosas a su madre. Ya que detalla su confianza, en ella terminó cuando salió y le preguntó al hombre de la casa. Por último, Lisbeth dice que en distintas ocasiones le pedía a su papá que no lo hiciera. Sin embargo, relata que estaba siempre amenazada. Él me decía que si le decía a mi mamá, a él lo iban a meter a la cárcel y pues que obviamente yo no quería eso. Y bueno, realmente fueron incontables las veces que este tipo de situaciones pasaban, añadió la joven. Lisbeth Rodríguez asegura que hizo el video con la finalidad de alertar a las niñas, niños y adolescentes a que pidan ayuda y que sepan que no es su culpa si viven este tipo de violencia.